Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Me enamoré de Carcelén, un pueblo fabuloso, con un entorno maravilloso, y decidí cambiar toda mi trayectoria profesional. Sí, Andy. ¿Podrías venir a la habitación? Sí, claro. Es algo que yo el primer día que llegué al pueblo lo conté sin ningún tipo de problemas y no me arrepiento, fue una etapa y ya está, sin más. Fíjate qué problema tenemos con eso. Ninguno. No va a afectar para nada porque él es el que es. Me levanto a las 5 de la mañana para poder empezar a ordeñar. No va a afectar para nada. Gracias.